Ya no me cantes cigarra que acabe tu son sonete Que a tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas pregunando vas tu muerte Marinero, marinero dime si es verdad que sabes por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares no hay otro color más negro que el color de mis pesares Ay, la, 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 la No hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar y me dijo muy afligido Ya me cansé de buscar A un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango porque la vida se acaba Quiero morir cantando como muere la cigarra Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Y quiero morir cantando como muere la cigarra Y quiero morir cantando como muere la cigarra Ok, ya casi para llorar